Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre dulces tan lindos que en serio da pena comérselos. Wagashi es el término que engloba una serie de golosinas japonesas, se conforma del kanji de tradicionalmente japonés, confitura y niño, por lo que yo digo que se podría traducir como dulcecito tradicional japonés, al inicio de la conformación de la sociedad japonesa, su concepto de que era un dulce era básicamente el mismo que el oki, vallas y nueces, se han encontrado dentro de tumbas pertenecientes al periodo Jomon, restos de galletas de arroz, lo que podrían ser los antepasados de los senbe, un bocadillo que tengo que decirles es un gusto adquirido, la primera vez que probé uno casi lo escupo, pero ya bueno te acostumbras, que rico. Estas galletas están hechas de harina de arroz, el cual es un ingrediente básico de la confitura japonesa, ya que dependiendo de cómo se maneja puede tener muchas texturas. Hay una leyenda de principios del milenio antepasado, donde el emperador Suinin encargó un joven llamado Tojima Mori, el buscar una fruta mágica, llamada Tokijiku no Kagu no Konon, que a partir de este momento llamaré simplemente como mandarina mágica. La mandarina mágica se encontraba en el país eterno, el cual sigue en discusión si se referían a China, Corea o la India. La cuestión es que tardó 10 años en hacer este viaje, y al regresar resulta que ya había fallecido el emperador. Tajima Mori con su botín de mandarinas mágicas decidió repartirlo entre la viuda de Suinin y la tumba del fallecido. Hecha la repartición, Tajima decidió finalizar con su vida. Y todo esto se los cuento, porque para el Shintoísmo, Tajima Mori es el kami de los confiteros, bendiciendo todas las cocinas donde se hagan dulces. Se puede decir que ya tenemos el origen de dos de los productos principales de las confituras japonesas, la harina de arroz y las frutas. Ahora solo nos faltaría hablar del azúcar. Esta parte me parece muy curiosa. Si han visto otros de nuestros videos sobre cultura japonesa, sabrán que muchos de sus aspectos culturales fueron exportados desde China durante el siglo V y VI. Pero al parecer, los chinos se guardaron muy bien el secreto de cómo hacer azúcar. Durante ese periodo se mandaron varias misiones diplomáticas al imperio celeste. Y se pudieron traer varios libros a Japón, entre ellos recetarios. En estos se describía cómo las élites chinas disfrutaban de algunos dulces. Pero ninguno decía cómo extraer el azúcar. No sería hasta el siglo VIII cuando el monje budista Jenshen, cual prometió entregando el fuego a los hombres, le enseñó a los japoneses cómo extraer el azúcar de los tubérculos. Antes de entrar de lleno al tema de los dulces, hablando del más antiguo al más nuevo, tengo que mencionar que están estrechamente relacionados con la cultura del té. Y así como fue creciendo el gusto por el té, también fue creciendo la demanda por los dulces. Pero eso ya será tema de un futuro video. Ahora sí, hay miles de dulces considerados wagashi. Y cada pueblo, o sea, en serio, no estoy diciendo cada región o cada prefectura. Cada pueblo tiene su wagashi creado desde hace más de un milenio. Los más antiguos serían los Auzashi, bolas de mochi, pasteles de harina de arroz pegajosa, los cuales son bañados con melaza saborizada. Este dulce tal vez lo reconozcan más por su forma más reciente, los dango, bolitas de mochi que son saborizadas desde su harina y que pueden ser comidas así solas o con melaza de frijol dulce. Este último ingrediente también lo encontramos en el Tsubaki mochi, un pastelillo relleno que se podría considerar el antepaso de todos los que son rellenos. Y se destaca por su apariencia que pareciera más un onigiri. Y de esta primera tanda, el último sería el Ketsuriji, que es mejor conocido por su nombre actual, Kakigori. A ojos de un mexicano, este sería un raspado. Pero su corte es especial para que el hielo salga de una forma de hojuela. Adicional al jarabe de sabor frutal, también se le puede agregar frijoles dulces. Posterior a esta primera etapa, encontramos una segunda en el encuentro entre Japón y Occidente en el siglo XVI. Aquí serían introducidos como ingredientes la leche y el azúcar de caña, la cual fue encontrada de mejor calidad. Hay quienes buscan diferenciar estos dulces llamándolos Nambangashi. Pero hay dulces como la castera, un pastelillo de miel, que tengo que decirles, el de Nagasaki es el mejor. O los Kompeto, que son los dulces que podemos ver en la película del viaje de Shihiro. Ya son parte de la cultura japonesa. Por último, los que creo yo son los más llamativos. Una vez normalizado el uso de azúcar de caña, se empezó a utilizar para varios dulces en la era Edo. Por ejemplo, el wasambón. Bloques de azúcar que se comprimen en moldes para darles formas tradicionales. Como son flores, juguetes e incluso dioses. Los Namagashi me encantan. Son dulces suaves moldeados en forma de flores o plantas y cambian según la estación. También en este periodo aparecieron el Taiyaki y el Dorayaki. Pastelillos rellenos de los cuales ya hablé en un video anterior que les recomiendo ver. Llegada la restauración Meiji en 1868, el gobierno japonés se puso muy estricto sobre lo que es japonés y lo que no lo es. Y se declaró que todo dulce hecho a partir de esa fecha ya no sería clasificado como Wagashi. Y como les dije, sigue una discusión si se puede considerar Wagashi a los que llevan leche. E incluso los más puritanos están en contra del uso de azúcar de caña. Lo que no está en discusión es que todos estos dulces son delicioso. Y si un día vas a Japón, por favor prueba la mayor cantidad posible. No te los puedes perder. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Adiós. Todos ustedes están en질iberable claras y bajas. Y ya.